Ahí está Punta Pipo, estamos en la calle Real de Sabanagande, del año 1955. Ahí tienen el letrero Max Pérez Topa. Y aquí estamos en la gran parrilla de Paracalla. Ese Pérez Hernández que está detrás. Este no sé quién es. Mi papá. Mi mamá. Pérez Hernández, mira. Luis Miguel. Mi mamá. Amada, amada. Amada, amada. Amada, amada. Alicia está en estado. Amada, amada. Amada, amada. Amada, amada. Pero Hernández es obesito, cara La parrilla Y este señor ahí tomando el whisky Creo que era el dueño de la casa La Nina, mi papá, mi mamá Esa de sopredita soy yo Ay, qué sabrosa esa carne Qué buena carne, pana La Nina, Luis Miguel Ahí está la gorda, Luis Miguel Mi papá comiendo esta jugón Luisa bailando Gorda Mira esa sonrisa, mira la sonrisa Mira cómo se ríe Ahora viene Luisa y Mireia en San Aguarena En San Aguarena bailando la rapa y el gallito Mireia y Luisa bailando en San Aguarena En la esquina de la casa de San Aguarena Ay, Pablo Luis Godoy ¿Qué más eran? José Edgar Guayo Guayo La pinta, la pinta La pinta La pinta La pinta, la pinta Venía como un cañito, ¿no? Luis Omar Luis Omar Mireia tirados en la piscina de San Aguarena La pinta, la pinta Luis Mireia y Luisa Mi mamá Luis Miguel Mi mamá Mi Luisa Mira Nene Pito Pito Pireya En el cuarto Rafael, Rafael, Rafael Rafael, Rafael, Rafael Rafael, Rafael, Rafael Rafael, Rafael Era Rafael Luis Mira, mira, que era Rafael Comiendo laguito, mira que es Rafael Rafael Eso, baldo, chan Ah, tartan Una Una tiradita de altura Eso, mira como nada Un, dos Un, dos Muy bien Ya se va a ganar la copa Una copa del mejor nadador Ah, yo qué, man Fíjense Ah, Luis Alberto Luis Alberto Munaga Luis Alberto Munaga Hoy, futuro Abogado Mi papá es Un Los monstruos Yudy Hola, Yudy Mírame yo ahí Hichando agua Mi papá A Rafa Ay, Aide Mira Aide Aquí sentada Mira Aide Luis Alberto Eso Nadando Para atrás Para atrás Para atrás ¿Qué es? Ah, miren esa tiradita De Luis Alberto Y Juan Miren En cámara lenta Mira, 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 mira Eso Muy bien Perfecto Mira cómo sacude el agua Mira, mira Mira Ahí Ahí Eso es Sanaguarena La gorda Mira lo que es Jovencito Valdo Vale Mírame yo Mírame ella Guayo, ese guayo En aquella época De Alberto Pico Mi papá Yudy Eduardo ¿Cuántas personas Tocamos? Sí, cuántas personas Tocamos Nosotros en el club de Morena Como lo yo Pasamos 50 personas Y alguien Y alguien Y la vacación Vean que toda la figura Es Pero Vaya Voló y Bueno, ahí está Una toma Típica De Maximiliano Hijo En cámara lenta La niña La niña Habla sonrisa Allí En cámara lenta Con la gorda Los barquímetros Está en cámara rápida Ahora En toda Y sabana grande La niña Y la gorda Esta la niña Y la gorda Y ustedes van a ver En el espejo De Pantabox Se da la tienda De Pantabox Año 1956 Ahí yo tengo 16 años La niña aquí La gorda Como 13 Ah, bueno Ahí están los rayos Pantabox Mira la niña Ah, estoy yo Ah, estoy yo Mira los pantalones Qué maravilla Con esos rayos Ahí cortados Ah, ya está bueno No, ya está mucho La película Mira 16 años Mira 16 primaveras Ahí Perú Churroa de cara Ahí está Ahí la señora Rosy Ya ustedes van a ver Cruzando Ahí está vertigio Ahí está vertigio Y vamos a recordar Que los Los muchachos Gozaban un puñero Cuando la señora Rosy Cruzaba la calle Vamos a decir Ahí está Vamos a ver Todos para su auto Ahí está El raspadero Mira El hombre raspado El hombre helado La chicha La saboya Chesterfield Se ve esa caraca Y ahí está La casa de Robaina Ahí está La casa de Robaina Como los carros viejos Ya de Robaina Ahí está La señora Rosy Y Ya ustedes van a ver La señora Rosy Cruzando la calle Y los muchachos Se divertían mucho Porque nosotros Hacíamos Esta operación La señora La señora La señora La señora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video